Si usted ya recibió su aprobación de la Visa U, felicidades. Ahora vamos a hablar de los siguientes pasos de esta aplicación. Mi nombre es Mónica Kreishnik, soy una paralegal aquí en la firma de Domet Freyden. La Visa U es un beneficio humanitario que se le otorga a las víctimas de ciertos crímenes. Estas víctimas participaron en la investigación junto con los policías. Cuando usted recibe la aprobación de su Visa U, usted tendrá cuatro años para estar legalmente aquí en los Estados Unidos. Durante este tiempo, usted tendrá su permiso de trabajo, no lo podrán deportar y puede tener su licencia. Después de que pasaron tres años de estos cuatro años mencionados, usted puede aplicar por su residencia. Cuando usted decide aplicar por su residencia basado en la Visa U, necesita mostrar lo que viene siendo la aprobación de la Visa U. También debe demostrar de que usted estuvo participando en la investigación de la policía. Otra de las cosas que necesita mostrar es una presencia continua durante esos años, estos tres años que usted estuvo aquí presente en los Estados Unidos, para que ellos les den un resultado positivo a su aplicación. Junto con su aplicación, uno debe de someter evidencia de que usted estuvo presente cada mes durante estos tres años. Unos ejemplos de esas evidencias viene siendo la copia de su pasaporte mostrando que usted no salió del país, también estados de cuenta, los impuestos que usted reportó cada año y comprobantes de sus cheques de su trabajo. Para aplicar por su residencia basado en la Visa U, es un proceso complejo y complicado. Le recomendamos que nos llame a nosotros y uno de nuestros abogados de inmigración, a quien afirma The Dummy Frayden, le ayudará.